¡FBI open up! Hola, 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 ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con lo que sería el nuevo Luke Royal de Diamante dentro de Free Fire, sí, ya saben ustedes que se va a lo que es el Luke Royal de Diamante, ya se acaba, el que está en este momento, el de Esqueletos de las Sombras, y pues bueno, ahora va a llegar lo que es este nuevo Luke Royal, que es esta skin que la verdad que está súper chévere, y en la cual pues ya van a regresar nuestros Vouchers de Diamante, ¿vale? Así que si tenías bastantes Vouchers ahí, pues ahí van a estar en el momento en que se vaya la encubadora que se encuentra ahora, ¿vale? Tranquilos, ya se va esa Luke Royal, se va esas calabazas doradas y vuelven nuestros Vouchers de Diamante. Y aquí pues nada, tendríamos lo que es el trailer y la verdad que está muy bonito, miren, ahí estaría la skin, ella se encuentra bailando como en una parte así muy tropical, y también ahí como ven pues los árboles tienen ahí todo lo de Halloween, las calabazas y todo esto, del suelo sale como un humito verde, y como vemos dentro de este Luke Royal de Diamante, pues también va a estar lo que son los fragmentos de cubo, ¿vale? La verdad que va a estar súper cheto esto, porque miren, está el cubo mágico, están los fragmentos mágicos, y está también la skin de Jiangxi, ¿vale? No hay que ponerle cuidado, digamos, a las otras cositas, porque pues esto es de otra región, este trailer es de otra región, y pues dependiendo la región, los objetos dentro de los Luke Royal cambian, ¿vale? Otra cosita que me gustaría mucho saber es, cada vez que saquemos este fragmentos, no sé cuántos sean, si sea uno o sean por diez, pero será que cada vez que saquemos podemos seguir sacando, yo la verdad creo que sí, ojalá y sea así, para que pues cada vez que nos caigan nos den diez, nos den diez, o al menos de a uno, y así pues poder obtener lo que son los cien fragmentos para el cubo mágico, o al menos cincuenta, porque ya saben que mañana, que es dos de noviembre, vamos a estar pudiendo ganar cincuenta fragmentos de cubo jugando el duelo de escuadras, ¿vale? De eso también quiero sacar un video aparte, hablar un poquito, para mostrarles un poquito cómo es que funciona eso, ¿listo? Y pues nada, este era el video, es simplemente un video así, lo quiero súper corto, es simplemente para que ustedes vean el look royal, porque pueda que muchos ahorita ya se vayan a dormir, y este look royal llega a la medianoche, ¿vale? Un saludito por aquí para Serrano, y pues nada, nos vemos hasta un próximo video, si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita, déjame ahí tu comentario y tu like para dejarte el corazón que ella no te dio, nos vemos hasta un próximo video, y chao, chao. ¡Gracias!